Muy bien amigos continuamos con el siguiente capítulo acerca de las aplicaciones de macOS podemos acceder a las aplicaciones a través del finder nos vamos a aplicaciones y podemos ver todas las aplicaciones que están instaladas en nuestro computador con macOS, ajedrez, editores de vídeo, foto, hay algunas aplicaciones que vienen por defecto como el app store que lo vemos aquí, el safari que viene por defecto, el sistema de mail, de mensajes, calculadora, mapas, fotografías, facetime, calendario, contactos, recordatorios, notas, música, podcast, keynote, numbers, page y bueno entre algunas de ellas también tenemos otras aplicaciones que podemos ingresar al launchpad como apple tv como las notas de voz que vamos a conocer un poco más en este vídeo. En el capítulo anterior vimos acerca de safari todas las opciones de navegación, podemos ahora ingresar al correo electrónico a mail, podemos seleccionar nuestro proveedor de cuenta de correo actualmente creamos una con iCloud y nos va a pedir nuestro usuario y nuestra contraseña entonces podemos enviar y recibir correos electrónicos desde nuestro iCloud nos pide configurar ponemos configurar el correo y vamos a necesitar crear vamos a ver si está disponible creamos al parecer está tomado, no nos permite seleccionamos otro número de usuario otro nombre esperando nos permita y al parecer están ocupados no nos acepta probamos con otro usuario como es un ejemplo vamos a seleccionar cualquier usuario porque posteriormente solamente es un demo no vamos a usar esta cuenta recuerda configurar correctamente y no olvidar tu contraseña porque es el usuario de iCloud y contraseña que vas a utilizar siempre para recibir tus correos y demás para terminar esto lo vamos a cancelar no nos está permitiendo entonces nuestro sistema de correo nos permite crear emails para poder enviarlos enviar asuntos adjuntar fotografías adjuntar documentos y poder enviarlos a nuestros destinatarios ingresando el correo electrónico al cual deseamos enviar o podiendo guardar el correo electrónico esta es la aplicación de correo tenemos otra aplicación de mensajes podemos abrirlo podemos apretar F3 misión control que nos va a permitir ver todas las aplicaciones que estamos trabajando podemos abrir calculadora mapas fotografías FaceTime y si tecleamos F3 vamos a ver todas las aplicaciones si deseamos cerrar alguna aplicación tecleamos comando Q y se va a salir comando Q se sale podemos ver los mapas continuamos abrimos las fotografías podemos tener un navegador de fotografías categorizado por bibliotecas recuerdos las personas se puede etiquetar los lugares importantes las fotos importantes el FaceTime que veíamos podemos darle una mirada al calendario y nos indica que podemos sugerir eventos a través de Siri el mail el mensaje y también agregar nuestros calendarios a los mapas o las ubicaciones también pueden venir incluidas en el calendario entonces abrimos la siguiente aplicación contactos y aquí podemos ir agregando nuevos grupos de contactos y contactos que nos van a permitir administrar nuestra red de contactos podemos visualizar los recordatorios nos da una bienvenida puedes crear rápidamente recordatorios fácil de organizar sugerencias y listas inteligentes por ejemplo creamos una preferencia recordatorios ok podemos agregar comprar nuevo iPhone 14 Pro Max podemos agregar algunas notas color blanco agregar una fecha próximo fin de semana podemos agregar una ubicación entonces ya vamos a tener una tarea programada para el próximo sábado para la fecha de hoy terminar curso de Majos podemos etiquetar tecleamos control z y se nos ha borrado pero podemos crearlo nuevamente ya está para una tarea para el día de hoy podemos teclar F3 de nuevo ver las aplicaciones notas aquí se puede agregar cualquier cosa si utilizas un iPhone puedes escanear un documento copiar tomar fotografías crear notas de ti o cualquier persona organizar tus ideas se puede agregar mapas se puede agregar fotografías tomar una foto desde el iPhone crear nuevas carpetas documentos recetas todo lo que la imaginación nos permita para organizar notas rápidas vemos la opción de música empezar a escuchar puedes activar las notificaciones se van mostrando las notificaciones podemos probar gratuitamente y podemos empezar a adquirir música álbumes o comprar una suscripción que nos permitirá acceder a los millones de catálogos canciones que existe dentro de esta aplicación de music vamos a los podcasts que es similar podemos escuchar episodios novelas suscripciones entrevistas de muchos países autores en cualquier momento así mismo tenemos la aplicación de Keynote que en Microsoft sería el powerpoint que nos da la oportunidad de crear presentaciones podemos elegir cualquier estilo y podemos crear una presentación como si estuviésemos en la aplicación de powerpoint podemos ver la aplicación de numbers que podría decirse también que es el excel de apple para realizar algunas tareas hojas hojas de cálculo las tablas como conocemos en excel que más adelante podemos tener un curso exclusivo de numbers también la aplicación PIGS que es igual que en las computadoras windows la aplicación de word para editar documentos cartas reportes entonces podemos tener este editor de texto y nos vamos al app store donde podemos descargar aún más aplicaciones por ejemplo tener aquí una agenda podemos ver los juegos esta es una suscripción para descargar juegos mensualmente aplicaciones para crear vectores editar fotografías también tenemos algunas aplicaciones que nos van a hacer de ayuda para administrar nuestras contraseñas o la productividad en tareas juegos que se puede adquirir para computadora de nuestra Majos y para iniciar el mundo de la programación o el desarrollo de aplicaciones o sitios web tenemos estas aplicaciones como el Apple Developer y el Xcode también tenemos otras categorías acerca de clima deportes estilo de vida que podemos disfrutar tecleamos F3 la parte superior del teclado y vamos a ver todas nuestras aplicaciones que están abiertas podemos apretar la aplicación que queramos y arrastrarle a otro escritorio y así mantener nuestras tareas organizadas en un escritorio solo documentos en otro solo aplicaciones música en otro solo correo electrónico calendarios de acuerdo a lo que veamos conveniente podemos cerrar las aplicaciones igual tecleando comando Q vamos cerrándolas y también comando tabulación podemos navegar entre las aplicaciones que tenemos si necesitas eliminar alguna aplicación que hayas descargado puedes ingresar al launchpad ver las aplicaciones que tienen y algunos tienen un desinstalador puedes acceder a esos desinstaladores para eliminar la aplicación en caso de que no exista un desinstalador vamos al finder vamos a las aplicaciones y seleccionas la aplicación que deseas eliminar por ejemplo nosotros vamos a eliminar el file silla y lo llevamos al basurero nos pide nuestra contraseña porque estamos desinstalando y ya está prácticamente en el basurero dentro del basurero ingresamos y podemos vaciar todo lo que está dentro vaciar basurero se ha eliminado podemos ver otras aplicaciones que no utilicemos que hayamos descargado claro y lo enviamos al basurero nos pide contraseña porque estamos desactualizando digo quiero decir desinstalando y podemos vaciar el basurero y tenemos solo aplicaciones que nos va a permitir trabajar tenemos también esta de iMovie que es una aplicación para editar videos también la aplicación de libros que abrimos y podemos leer los libros ver cuánto tiempo de lectura le dedicamos ver una biblioteca una tienda de libros aquí vemos también que ya se abrió el iMovie que estaba tardando unos segundos y podemos editar los videos que queramos tecleamos F3 vemos que están todas las aplicaciones abiertas podemos ir cerrando algunas prácticamente amigos con todo lo que vimos en los capítulos tendrías ya una idea básica de aprender a utilizar macOS monterrey y disfrutar de todas las ventajas que te ofrece la tecnología de apple con este super sistema operativo si tienes dudas o comentarios déjanos saber para ayudarte suscríbete o un o no